Música Me he visto entre los árboles tu pelo que jugaba con el viento De pronto un sentimiento se apodera de mi mente Y eres tú El sol se ha levantado por el guante Y el mar te está mirando desde el sol Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Música Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Corazón, te me has hecho a mi corazón Corazón, una llena canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado, yo por ti Corazón mágico Corazón, que me has hecho a mi corazón Corazón, una llena canción de amor Corazón, una llena canción de amor La vida siempre ha sido así Corazón, una llena canción de amor 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 Corazón, amor Corazón, una llena canción de 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 amor Corazón, 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 amor Tu juguete cuando juegas al amor Tu muñeca, nada más La que usas y que tiras y ya está Dicen que soy tu muñeca, que no cambiarás Y si espero algo más, este sueño despierta Dicen que nunca podré arrepentirme bastante De cometer el error de amarte Dicen que soy tu muñeca, que me exprimirás Y una noche dirás, ahí tienes la puerta Dicen que yo duraré, mientras que tú te diviertas Y es que yo soy para ti, solo esto Tu muñeca, eso es La que tienes arrastrándose a tus pies Tu muñeca, sí señor Tu juguete cuando juegas al amor Tu muñeca, nada más La que usas y que tiras y ya está La que nunca te rechaza La que siempre te desea La que siempre está segura La que vale lo que pega Tu muñeca, eso es La que tienes arrastrándose a tus pies Tu muñeca, sí señor Tu juguete cuando juegas al amor Tu muñeca, nada más La que siempre está segura 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 Sabes mejor que nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amaba igual que yo Llenos doy de razones pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Y allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Dile al que te pregunte que no te quise Dile que te engañaba Que fui lo peor Échame a mí la culpa de lo que pase Y allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y que una nube de tu memoria me borre a mí No sé si yo soy la causa del dolor Que hace un tiempo a sus ojos se prendió Será una rosa marchita del ayer Será que yo no me hago comprender O sin saber le estoy causando daño Será por mí que sufre mi mujer Será el amor que nunca supe darme Será el presente, será el ayer ¿Cuál es la razón, cuál es de la tristeza de mi mujer? ¿Cuál es la razón por Dios? ¿Qué la arrastrará a ese dolor? Será la vida que la cambió ¿Serán recuerdos o seré yo? Será ese niño que supimos amar Y que hace mucho dejamos de esperar Serán mis cosas de loco soñador Que han derrumbado aquel inmenso amor Y por la casa la veo caminar Siempre en silencio cansada de llorar Por Dios, no aguanto la angustia de esperar A que sus labios me griten la verdad ¿Cuál es la razón, cuál es de la tristeza de mi mujer? ¿Cuál es la razón por Dios que la ha arrastrado a ese dolor? ¿Cuál es la razón por Dios que la ha arrastrado a ese dolor? ¿Será la vida que la cambió? ¿Serán recuerdos o seré yo? ¿Cuál es la razón, cuál es? ¿Cuál es la razón, cuál es? De la tristeza de mi mujer ¿Cuál es la razón, cuál es De la tristeza de mi mujer ¿Cuál es la razón por Dios Que le arrastraron a ese dolor? La tristeza de mi mujer Ahora me voy No me lo repitas Estoy recogiendo las cosas precisas Para irme a un hotel Un par de pijamas, jabón, zapatillas Y un par de camisas para no volver Ahora me voy El día que puedas me mandas con alguien Las cosas queridas Ahora me voy No me lo repitas También me he cansado de tantas mentiras De no serte fiel Aquí en esta bolsa me cabe la vida Con ella a la espalda Soy libre otra vez El día que puedas me mandas con alguien Las cosas que ahora pudiera olvidar El libro de versos que yo te leía Los días felices El día que no volverán El día que no volverán El día que no longerá Hace tanto tiempo que te vi marchar Me quedé tan solo con mi soledad Es que ya ni me acuerdo porque te perdí Solo sé que un día yo te vi partir En la vida siempre suele suceder Que a los que queremos no nos quieren bien Mientras yo no vivo por saber de ti Tú quizá ni siquiera Tú quizá ni siquiera Ni siquiera piensas un poquito en mí En mí Y es por ti Que yo vivo soñando volver a encontrar En tus manos, tu cuerpo, la felicidad Que tú vivimos tan cerca y dejamos pasar Por ti Hoy mi vida se apaga sin luz y calor Y mis manos se quedan vacías de amor Y mis ojos se llenan contando dolor Por ti Por ti Ya no canto el amor Y te apuesto que tú Ni te acuerdas De mí De mí De mí En la vida siempre suele suceder Que a los que queremos Que a los que queremos no nos quieren bien Mientras yo no nos queremos Mientras yo no vivo por saber de ti Tú quizá ni siquiera Tú quizá ni siquiera Tú quizá ni siquiera Tú quizá ni siquiera Ni siquiera piensas un poquito en mí En mí En mí Y es por ti Que yo vivo soñando volver a encontrar En tus manos, tu cuerpo, la felicidad Que tú vivimos tan cerca y dejamos pasar Por ti Hoy mi vida se apaga sin luz y calor Y mis manos se quedan vacías de amor Y mis ojos se llenan contando dolor Por ti Que yo vivo soñando volver a encontrar En tus manos, tu cuerpo Encuentro de nuevo En que yo no puedo Fingir que da lo mismo Tu presencia frente a mí Frente a mí Miradas casuales Que aumentan latidos Y el tiempo se hace corto Si te tengo junto a mí Junto a mí Más no sé Cómo explicarte de mi amor Cómo decirte que hace tiempo Me robaste el corazón Mi corazón Ay amor Yo sé que tiene tu mirar Que día a día Me conquista más y más Ay amor Cuánto daría por romper Ese misterio que me atrapa sin querer Ay amor Mis días se alargan Cuando no te miro Cuando no te miro Y busco entre mil cosas Una que me hable de ti Solo de ti Más no sé Cómo explicarte de mi amor Cómo decirte que hace tiempo Me robaste el corazón Mi corazón Ay amor No sé que tiene tu mirar Que día a día Me conquista más y más Ay amor Cuánto daría por romper Ese misterio que me atrapa sin querer Ese misterio que me atrapa sin querer Ay amor No sé que tiene tu mirar Que día a día Me conquista más y más Ay amor Cuánto daría por romper Ese misterio que me atrapa sin querer Ay amor Ay amor No sé que tiene tu mirar Que día a día Me conquista más y más Ay amor Cuánto daría por romper Ese misterio que me atrapa sin querer Como deseo ser tu amor Para poder vivir así Con cada espacio De tu cuerpo Como deseo ver la luz De la mañana y junto a mí Sentir aliento De tu boca Como deseo ser aquel Que compartiendo está tu amor Y está bebiendo aquel anís De maravillas Que eres tú Como deseo ser tu amor Para poder vivir así Con cada espacio De tu cuerpo De tu cuerpo Se me agiganta un gran dolor Y un gran deseo de escapar Y si estoy lejos más Yo sufro Porque aunque sea de tu voz De tu figura y tu andar Hoy me alimento Hoy me alimento Hoy me mantengo Como quisiera ser un dios Para traerte junto a mí Y así no muera mi alegría Como quisiera comprender Que ya por siempre Que ya por siempre te perdí Y solamente eres un sueño Como deseo ser tu amor Para poder vivir así Con cada espacio De tu cuerpo Como deseo ver la luz De la mañana De la mañana y junto a mí Sentir aliento de tu boca Como deseo ser aquel Que compartiendo está tu amor Y está bebiendo aquel anís De maravillas Que eres tú Como deseo ser tu amor Para poder vivir así Con cada espacio De tu cuerpo Se me agiganta un gran dolor Y un gran deseo de escapar Y si estoy lejos más Yo sufro Porque aunque sea de tu voz De tu figura y tu andar Hoy me alimento Y me mantengo Como quisiera ser un dios Para traerte junto a mí Y así no muera mi alegría Como deseo ser tu amor Para poder vivir así Con cada espacio Con cada espacio De tu cuerpo Como deseo ser tu amor De tu cuerpo De tu cuerpo De tu cuerpo Y así no muera mi amor Y así no muera mi alegría Y así no muera mi alegría Y así no muera mi alegría Hacha de ojos tiernos, pedazo de mi voz, mi verso está inspirado en este tu recuerdo y los labios me muerden, temblando de dolor, mi sangre te regla, mis ojos te regresan, mi boca aún te besa, recordando el ayer, te veo en la penumbra y acaricio tu pelo, sangrándome desvelo por lo que no ha de ser. Olvídame muchacha, no llores lo imposible, no aumentes mi desgracia, se torna donde ayer. No ves que este presente, ya no nos pertenece, regresa donde estaba, no ves. Lo puedes ver. Muchachita de ojos tiernos, río inmenso de agua clara, yo me acerqué a tu orilla para contemplar tu agua, y después, sin tener sed, tan solo quise probarla, pero mojé mi rostro, mojé mi cuerpo y también mojé mi alma, y luego sin darme cuenta, por sentir tan mía tu agua, perteneciendo a la tierra, de la tierra me olvidaba. Por eso, por eso quiero muchacha que regrese donde estabas, y si aún te sientes río, continúa tu camino, yo pertenezco a la tierra, voy detrás de mi destino, y voy a seguir andando y bebiendo de otras aguas, aunque la sed que ahora llega, ya no la calme con nada. Mirando las estrellas, contemplo tu cabello, y tu rostro en mi pecho, se pasa como ayer, el río de mi sangre, sin ti se va a secar, mi piel se va a borrar, al no sentir tu piel, tu pelo y es mi pelo, yo sangro por tu herida, tu vida y en mi vida, un ser somos los dos, por eso es que al mirarnos, hablamos en silencio, y nuestras almas gritan, te quiero y no lo sigo. Olvídame muchacha, no llores más tu pena, te quiero y luego adiós, te quiero y luego adiós, te quiero y luego adiós. Gracias. Voy a alejarme del pueblo donde he nacido, pero es que no me deja el sentimiento, si tu supieras lo que yo siento mi amigo, tal vez comprenderías mi sufrimiento. Ay, tengo a mi viejita, también tengo a mis hermanos, una casita bonita, los amigos en la barra, si me alejo solo pienso, que jamás yo vuelvo a verte, porque aquel que es andariego, lo sorprende un día a la muerte. Si me alejo solo pienso, que jamás yo vuelvo a verte, porque aquel que es andariego, lo sorprende un día a la muerte. Uno persigue el bienestar de la familia, y para conseguirlo hay que buscarlo, de California todos hablan maravillas, pero es que a mi pueblito yo lo amo. Qué bonitas son las tardes, qué bonitas son las tardes, de la vida campesina, y son muchas las maldades, de la ciudad en maravilla. Si me alejo solo pienso, que jamás yo vuelvo a verte, porque aquel que es andariego, lo sorprende un día a la muerte. Si me alejo solo pienso, que jamás yo vuelvo a verte, porque aquel que es andariego, lo sorprende un día a la muerte. ¡Gracias! ¡Gracias! Pregúntale a las estrellas, si por las noches me ven llorar, pregúntale si lo busco para quererte en la soledad, pregúntale al manso río, si el viento mío no ve correr, pregúntale a todo el mundo, si no es profundo mi padecer, pregúntale a todo el mundo, si no es profundo mi padecer. nunca te olvides, que yo te quiero, que por ti muero, loco de amor. a nadie quieras más en la tierra, a nadie quieras, no más a mí. ¡Gracias! ¡Gracias! nunca te olvides, nunca te olvides, nunca te olvides, nunca te olvides, No más, no más sabí Media vida me cuesta olvidarte Y yo te aseguro que te olvidaré Has tenido en tus manos mi vida Y la destrozaste yo no sé por qué Tanto tiempo he esperado el momento De oír de tus labios que tanto desee La palabra sentida y sincera Que pudiera cambiar mi quimera Por algo distinto, por algo mejor Pero es inútil y he comprendido Tus intenciones Mi vida es pobre y no se acomoda Tus ambiciones Y por eso le pregunto al tiempo Y el tiempo me ha dicho que para olvidar Es preciso llorar media vida Acabar por matarte y matarme Pero soy cobarde y prefiero llorar Por eso Por eso Pero es inútil Es inútil y he comprendido Mi vida Acabar por matarte y matarme Pero soy cobarde y prefiero llorar Maldito destino Que suerte Que suerte tan negra A la ley de mi creador Suerte maldecida A ver hasta cuándo Te acuerdas Te acuerdas que existo Y de un solo tajo Me arrancas el alma Y le entregas a Dios Maldito destino Si no has de matarme Ya déjame en paz Si existe un delito Por haber nacido Yo creo que con creces Pagado ya está No sé si reír No sé si reír O llorar Cuando siento Que una nueva pena Me viene a agobiar Dios mío Ya no quiero Esta miel amarga Pero si es castigo El que tú me estás dando Pues que siga Haciendo Sin tu voluntad Sin tu voluntad Sincronización Quise escribir en el aire, quise escribir en el agua, tu nombre, no más tu nombre. Pero aire y agua gritaron, te ha de boter hasta el alma, que pase el tiempo y lo borré. Con las estrellas del cielo, forme una gran rosa de oro, ya termino con vida. La ingrata no me ha dejado, para llorar mi tristeza y un poquitito de llanto. Qué poco algo en el mundo, desde que no estás conmigo, mi vida, mi vida mía. No hay sol ni luna que alumbre, la oscuridad en la noche, que tú dejaste en mi vida. Con las estrellas del cielo, forme una gran rosa de oro. La ingrata no me ha dejado, para llorar mi tristeza y un poquitito de llanto. Mala suerte, mala suerte. Algo más se interpone a nuestro amor. Nada ganó, nada ganó, nada ganó, no quererte, si el destino nos condena a párselo. Yo quisiera estar lejos, muy lejos, más dejarte yo nunca lo haría, recordando que fuiste tú y mía, hoy deseos me mata tu amor. Tú bien sabes que te quiero, que sin ti yo jamás podría vivir. Porque un amor, como el primero, queda impreso para siempre hasta morir. Yo quisiera estar lejos, muy lejos, más dejarte yo nunca lo haría, recordando que fuiste muy mía, hoy deseos me mata tu amor. Yo quisiera estar lejos, muy lejos. Más dejarte yo nunca lo haría, recordando que fuiste muy mía, hoy deseos me mata tu amor. Más dejarte yo nunca lo haría, recordando que fuiste muy mía, hoy deseos me mata tu amor. Madre, te vengo a cantar. Y a la vez decirte que tú eres mi orgullo, mi tranquilidad. Madre, fuente de cariño, una inagotable fuente de bondad. Madre, con tu andar cansado, por donde tú pasas, se respira paz. Madre, con tus años viejos y tu pelo blanco, qué bonita estás. Madre, con tus años viejos y tu pelo blanco, que fuiste muy mía, hoy deseos me mata tu amor. Madre, con tus años viejos y tu pelo blanco, que fuiste muy mía. Aunque muy cansada, te hice despertar. Madre, con tus años viejos y tu pelo blanco, que fuiste muy mía, hoy deseos me mata tu amor. Madre, como no quererte, si de mí cuidaste, siempre hasta el final. Madre, con tu andar cansado, por donde tú pasas, se respira paz. Madre, con tus años viejos y tu pelo blanco, que bonita estás. Madre, con tus años viejos y tu pelo blanco, que bonita estás. Madre, con tus años viejos y tu pelo blanco, que fuiste muy mía. Madre, con tus años viejos y tu pelo blanco, que fuiste muy mía. Desde que tú te has ido, desde que te has marchado Mis manos tienen frío, por no tener tus manos Y en mi jardín pequeño, de sueños y esperanzas Hay un rumor de invierno, amor, sin ti no tengo nada Hay un rumor de invierno, amor, sin ti no tengo nada Desde que tú te has ido, desde que me has dejado Yo solo soy la sombra del hombre que has amado Si de tu fuente, niña, me di todo mi canto Ahora ya en silencio, amor, quiero llorar mi llanto Ahora ya en silencio, amor, quiero llorar mi llanto ¡Suscríbete al canal! Desde que tú te has ido, desde que me he quedado En esta casa nuestra, sé que me falta algo No sé si es el aire, no sé si es la luz Pero cuando miro, amor, sé que me faltas tú Pero cuando miro, amor, sé que me faltas tú Desde que tú te has ido, yo nunca te he olvidado Llevo tu olor conmigo, tu sombra de mi lado Y guardo tu recuerdo, para poder vivir Siempre estarás conmigo, amor, aunque no estés aquí Siempre estarás conmigo, amor, aunque no estés aquí Siempre estarás conmigo, amor, aunque no estés aquí Siempre estarás conmigo, amor Hoy día por fin te vi, total cual eres No más me desperté y lo descubrí La luz de la mañana me lo dijo Tu amor no fue del bueno, ahora lo sé Hoy día estás con otro y no conmigo Y sin embargo sé que volverás Tratando de encontrar lo que dejaste Creyendo que mi amor te esperará Tú estás en un retrato ante mi vista Mirándome con ojos de traición Estoy en adelante, ese es tu sitio No pidas que te envuelva el corazón 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 Te tengo que decir que si regresas Tendrás, tendrás que preguntar Tendrás que preguntar que quién soy yo No habrá nada en mis ojos que te diga Que soy el corazón Que soy el mismo que tanto te amó Tú estás en un retrato ante mi vista Mirándome con ojos de traición 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 Es maravilloso Mirándome con ojos de traición Todas mis promesas y saber hacerme feliz Siempre diré jamás alguna cosa que no fuera estar siempre junto a mí Te daré mi vida, te daré mi amor Y lucharé por darte cada día un mundo mejor Te daré mi vida, te daré mi amor Y canserá en tu vientre mi semilla Si no quiere Dios Música Por hacer tuyas mis ideas y buscar la misma verdad Por tenerme fe y darme fuerzas cuando no encontré en quien confiar Te daré mi vida, te daré mi amor Y lucharé por darte cada día un mundo mejor Te daré mi vida, te daré mi amor Y crecerá en tu vientre mi semilla Si no quiere Dios Te daré mi vida, te daré mi amor Y lucharé por darte cada día un mundo mejor Te daré mi vida, te daré mi amor Te daré mi vida, te daré mi amor Acompañado de mi sombra cargando todos mis errores, platicando con mi conciencia, viajando voy en una nave de arrepentimiento y tristeza, jamás olvidaré las lágrimas que por mi culpa vertías a recordarte estoy destinado por el resto de mis días perdido en tu recuerdo, en mis pensamientos hundido, escucho tu voz que me llama y todo el daño que te hice llorando me reclama arrepentido de haberte abandonado busco la forma de olvidarte no encuentro el norte ni el sur a cada puerta del olvido tu vienes a encontrarme jamás olvidaré las lágrimas que por mi culpa vertías a recordarte estoy destinado por el resto de mis días perdido en tu recuerdo, en mis pensamientos hundido, escucho tu voz que me llama y todo el daño que te hice llorando me reclama arrepentido de haberte abandonado busco la forma de olvidarte no encuentro el norte ni el sur a cada puerta del olvido tú vienes a encontrarme tú vienes a encontrarme tú vienes a encontrarme tú vienes a encontrarme así que las marinas a a a a a